El que controla toda la campaña es ahora. ¿Usted cree que esto pegue más en las intenciones de voto del PRI? Es una muestra de una gran crisis, una crisis profunda, que es más allá de que sea su dirigente. El nivel del PRI tiene que ver con dos factores, el desprestigio de Peña Nieto y el desprestigio del PRI como partido. Si ellos hubieran llegado en el 2012 al poder y hubieran transformado su partido, otra cosa hubiera sido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!